Trabajo y examen Está bien Y putear de noche Después de enero conseguí un trabajo putear Y comprarme esa 1060 Y después voy a hacer el truco del escalado a 4k Y voy a jugar a 4k Por supuesto amigo, yo soy tu Bien ahí, la primera sangre Si, la vi Fue una granada o un disparo de rifle Una granada ¡Fuego! 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 Y empezaron todos con sus estupetas ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Activaron! ¡Qué onda! Nada más voy a llevar aquí ¿Qué pasa el puto? Pero me llevé a uno Pero me llevé a uno ¡Fuego! ¡Fuego! Lo dejé blandito ¡No! ¡Faro! 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 ¡Activé! ¡Ay! Hay alguien que me suba Ahí estamos ¡Liberación! ¡A verga! ¡Fuego! 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 ¿Pudiste revivirte o no? Esa buzi de mierda que viene ¡Ay! No, no, no la puedo ver O lo menos O lo menos ¡Fuego! 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 A mi no se me escapa Estamos aquí con cojeduras 3 o que se que va a pasar uno por ahí Seguro que siempre pasa uno Es que me va a revivir la puta que nos parió Cuidado tío 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 Uhhh hasta que me mato uno que paja Mierda Dale yo sostengo de este lado Siento que no Bien Lo que usted dice... Una madre me he descansado Gracias porque estaba vacío Solamente me explico por el minima Mierda que p*** Ayayay Wego... no mentira Cuidado tío Me rifé dos pero... El otro le agotó una bala en la cabeza Uhhh C*** Pero bueno las maduras C*** Nooo... ¿Y por qué me dejaron solo p***? Nooo... estoy a... 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 a 10 metros de la claymore Nooo... la... la... la afluto con el arma y me... me... me mata igual ¡Ah! Maten ahí arriba Bien... se lo maté, lo maté ¡Ah! Se comina... se comi... si, si, si... le comi... le hice comer una granada Nooo... Nooo... ¿Por qué siempre me dejas perro? Nooo... ¿Por qué siempre me dejas perro? Buva... buva... buva dump Igual estamos volando del orto Pero no hay que confiarse Por la concha de la hermana Ya... ¿Qué pasa en todo? Paseando, que es el mouse ¡Bien! 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 ¡Uff! ¡Bien! ¡Bien! Nooo... por los dos lados Pero por que me dejan solo pues Por que me dejan solo, putos ¡Ah... guía, me dejas! ¡Het even! Por ahí ¡Puta que te parió! ¡Hala mal esto! ¡No le pasó a él! ¡Grenade! Ah, eso se recarga bien. ¡Me hagan hilo! ¡Nooo! Bueno, muerte por muerte aquí. Explode yo pero lo explote a él. ¡Daaa como hacer escopeta ahí! ¿Tanto lo hace en esa escopeta? Cómo hinchan los huevos esas copetas No, y miren los, y observo los comentarios ¿Qué es la nado? No, me matan ahí Esos no los huevos ¿Qué me ven a matar a mí? A ver, subanme, subanme Gracias, perro Ya tiraron a esa mierda Estoy super, hiper, ligueado En esta partida Chate, quieto Chate quieto Uy, tampoco No, que mentira Ah, no lo escucho Ni a Juni ni a vos Vale Aquí seguimos hinchando los huevos Ahora se escucho Ahora se escucho Ahora se escucho Ahora se escucho Sigo y se escucho Uy, pío, no lo veo Pío, no lo veo Pío, no lo veo Pío, no lo veo Pío, qué mentira que es ese pibe ¿Van a pasar? ¡Qué fija! Ese médico que viene con el casco ese, es toda una mentira Mira ese Mira que raro Pah, no van a ganar ¡No! Ahí va ¡Van! Tiene el reventor ¡Uy! ¡Bueno! Ya, yo me voy a quedar acá atrás ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Que falta poco! ¡Carajo! ¡No! ¡Bien! ¡Granat! ¡No! ¡Para allá! ¡Ah! ¡Ah! ¡La granat! ¡Ahí tenía un montón! ¡Fuego ahí! ¡Fuego ahí! ¡Fuego ahí! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Lo ganamos! ¡Bien! ¡Por poco! ¡Puta! ¡Puta! ¡Pero qué huevos! ¡No están pajeros! O sea, a mí, digamos... A mí, en general, lo que tienen es esa ametralladora chiquitita de mano Me rompen un huevo esa ametralladora Un subfusil ¡No! Una pistola ametralleta A la esposa me falta bloquear ¡Quiero eso! ¡Granat! ¡Granat! ¡Granat!